Música Yo sé que estás pensando que estoy borracho o que ya me volví loco Pero lo tengo que decir a estas alturas que yo ya he perdido el coco Y me enamora tu forma de ser, si me miras voy a enloquecer Es que hoy en la tarde a ti me di cuenta que Me gustas, veo que tengo que decirlo ahora Mi corazón en realidad te adora, el suelo está por siempre junto a ti Me asusta, es solo hecho de pensar que quieras El día de mañana tu quisieras estar con otro y olvidarme a mi Me gustas, y sé que tal les pido demasiado Pero quiero tenerte aquí a mi lado, quiero que seas mi razón de ser Me gustas Si te encanta con amor Y la trajo para vos Para vos Pero así te estoy llamando, ya sé que es muy tarde que no es el momento Pero es que no aguantaba más, si es mi amiga, quiero escucharte nuevo Esta boca bonita que me hace soñar despierto Yo sé que estás pensando que estoy borracho o que ya me volví loco Pero lo tengo que decir a estas alturas que yo ya he perdido el coco Y me enamoras de forma de ser, si me miras voy a enloquecer Es que hoy en la tarde a ti me di cuenta que Me gustas Me gustas, creo que tengo que decirlo ahora Mi corazón en realidad te adora Espero estar por siempre junto a ti Me asusta, es solo hecho de pensar que quieras El día de mañana tu quisieras estar con otro y olvidarme a mi Me gustas Y sé que te despido demasiado Pero quiero tenerte aquí a mi lado Quiero que seas mi razón de ser Me gustas Y sé que te despido demasiado Música Música Gracias.